Gracias por la entrevista y por aceptarme y charlar contigo. Bueno, directamente, ¿qué se siente ser una figura de acción? Es un poco raro, la verdad. Sí, la verdad es un poco raro, pero buenísimo. Siempre quería ser una figura de acción. Y ya, por fin, lo que no me esperabas eran las otras cosas, como los colchones y las diferentes cosas que han sacado, bien raras. Pero, sí, ¿qué cosa? Y esa es la más chiquita, la que guarda relación con los muñecos originales. Sí, sí, exacto. Es un sueño cumplido de alguna manera, ¿no? Sí, es verdad, sí. ¿Qué me puedes contar de precisamente tu personaje? ¿Qué me puedes decir? Pues es un piloto para la resistencia. Está completamente fiel a la resistencia y a la lucha contra First Order. Es un poco rebelde. Tiene una boca. No le gusta la autoridad mucho, pero últimamente es el tipo de persona que crees a tu lado cuando vas a entrar a la guerra. ¿Y crees que precisamente esta cosa relacionada con tus raíces, con haber nacido en Guatemala, con tus raíces latinas, tiene que ver con esa rebeldía del personaje? Sí, un poco, sí. Y eso es algo que lo fue cambiando con Yeye, porque cambió mucho el personaje desde la primera vez. Y es una cosa que me ha gustado más que todo y es lo que no me esperaba, que iban a ser tan flexible con la historia y con el personaje. Y lo creamos juntos. Y en relación con esto precisamente, que hablabas de JJ, ¿cómo es el trabajo con un director como JJ? Pensando, digo, en relación a que venías de trabajar con Paul Heiss, con los hermanos Coen, son diferentes técnicas y diferentes tipos de film. Sí, sí, sí. JJ es la persona más entusiástica con que he trabajado. Él tiene un entusiasmo que nunca he visto, una energía. Y una de las cosas que hacía es que cada día hacía algo para recordarnos a todos qué cosa que estamos haciendo, qué experiencia tan única. y la emoción. Y para que no nos olvidábamos que era una cosa tan especial que estábamos haciendo. Y también era tan chistoso. Lo pasamos muy bien. Y eso precisamente estaba presente en el CEP, la idea de que están formando parte de un mito popular, de algo que es parte central, te diría, de la cultura popular. Sí, pero no de como más presión, que, ay, mira lo que estamos, pero es que qué cosa que estamos haciendo, qué bendición que podemos ser parte de esta cosa, y que no solo ser parte, pero podemos crear algo nuevo juntos. ¿Vos tenías bastante vistas las películas anteriores? Imagino que sí. ¿Qué relación encontrás con la saga original? Con las primeras, digamos, de la década del CEP? Sí, sí, pues yo crecí con esas películas. La primera película que vi en el teatro fue Return of the Jedi. Mis familias son súper fans. Pero la verdad es que para mí lo que significaba Star Wars siempre era la reunión de la familia, porque siempre era una excusa para que nos podíamos reunir y hacer fiestas y ponernos los costumes de Star Wars. O sea que eso para mí es lo que es Star Wars, familia. Y a partir de ahora, en relación con esto que precisamente vos señalabas, tú señalabas, que es la idea de formar parte de la cultura popular, lo que hablábamos antes de un tipo de dirección que te había guiado en películas anteriores, a partir de ahora podés llegar a ser una persona que en la calle te busquen los fans. ¿Pensás en eso? Sí, sí. Eso no me llama la atención tanto. ¿Por eso? No, no, es verdad, porque me da un poco de verbenza cuando me paran en la calle. Es un papel totalmente diferente. Sí, sí, es diferente. Pero lo que hago es, yo vivo en un lugar donde la gente no se entera tanto en Nueva York porque están más interesados en lo que están haciendo ellos mismos. O sea que tengo un poco más anonymity. De libertad. Ajá, de libertad. Y sí, pero eso no se puede controlar. La cosa es que yo también me puedo esconder un poco. Tengo ese tipo de personalidad que no estoy ahí llamando la atención tanto. Vuelvo sobre lo mismo quizás, pero es muy interesante esto, ¿no? Porque de alguna manera, y precisamente en las sagas originales, algunos actores fueron marcados por el personaje. Mahami, por ejemplo, seguimos diciéndole Luke Skywalker. Vos tenés, tú tienes, en realidad, muy buenos papeles, eres un actor ya consagrado, pero esto, se me dice, podría definir el futuro en tu carrera. Sí, pero eso que no se puede controlar, eso, no puedo, no puedo hacer nada de eso. Lo que yo puedo hacer es seguir buscando papeles, personajes, historias únicas, cosas que no he hecho, y seguir con lo que ha sido, lo que he estado haciendo, que es tratar de trabajar con directores interesantes. Y sí, lo demás pasa lo que pasa. Si pasa lo que pasa, seguramente va a ser muy bueno. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Encantado. Igual, igual. ¿Por qué?